Lo que tú no sabes es que cuando me miras el mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me diga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Lo que tú no sabes es que cuando me miras el mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me diga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Nadie sabe lo que pasa aquí, es que tú me gustas y yo te gusto a ti Que cuando me gustas me haces sentir que la luna de te creci y solo eres pa' mí Acércate a mí, báilame a ti, que nadie lo vea que quiero vivir Mil aventuras al lado de ti, que yo no me siempre no puedo resistir